Buenos días mis niños, esta es la tercera clase de este día miércoles, 6 de mayo, no se vayan a olvidar, este es el mes de mamá y estamos aprendiendo y practicando una canción para ella que es la reina de la casa, miren por acá la grabación que dice acá, más cerquita por favor, mi mamá es una reina, y ahí pues está el papá como si fuera pues el chef ese día de la casa y los hijitos pues son los ayudantes, ese día pues la mamá, ese día domingo que la mamá no haga nada, por lo menos ese día que descanse, aunque el día de las mamás se debe celebrar pues todos los días. Vamos a practicar la canción, que ya lo estamos practicando desde el día lunes, que es la canción para mamita, ok, bien fuerte, vamos a cantar con mucho amor, con mucho cariño para la mamá. A ver, ya está la música, a ver si es un poquito que el audio funciona, a ver, esperen un ratito mis niños. Con alegría mis niños, con alegría para todas las mamitas del Colegio de Unión del Perú y del mundo. Yo quiero cantar con todo mi corazón, es algo especial, lo digo con mucho amor, de gracias a ti, por ti puedo ver la luz, ternura y amor, me diste esa plenitud. Fuerte mis niños, te quiero a ti, mamá, eres tú, mi sol, por incluirte de mí, me enseñaste a mí, me seguir, te quiero a ti, mamá. Doy gracias a Dios, un ángel me envió, y ese ángelito es mi mamá. Yo quiero cantar, le pongo una vueltita, ¿no? Para alegrar a la mamita, ¿no? O sea, tengo que cantar, tengo que bailar, tengo que hacer que ella se sienta bien, ¿no? Que se sienta como una reina, ¿ok, mis niños? Yo quiero cantar con todo mi corazón, es algo especial, lo digo con mucho amor, y gracias a ti, por ti puedo ver la luz, ternura y amor, me diste a plenitud. Fuerte mis niños, te quiero a ti, mamá, eres tú, mi sol, me enseñaste ante de mí, me enseñaste el camino a seguir. Te quiero a ti, mamá, doy gracias a Dios, porque un ángel me envió, y ese ángelito es mi mamá. Porque un ángel me envió, y ese ángelito es mi mamá. Ok, mis niños, síganme por aquí. Síganme por aquí, porque ya vamos. ¡Chao, chao, chao! Se recuerdan, mis niños, en la clase anterior, ¿no? Les pedí ciertos materiales para poder trabajar nuestro florerito, ¿no? Para mami, ¿ok? Ya debes tener, pues, listos, ¿no? Tu cartoncito, ¿no? Tu jabita de huevo, tus témperas o tu pintura ápulo que tengas en casa, tu silicona líquida, tu conito de papel higiénico, tus paliglobos que te hayan sorplado de alguna fiesta infantil, ¿no? Algunas hojitas de colores, hojitas de revistas en desuso, ¿no? Algunos pedacitos de papel crepe que por ahí tengas, algo verde, no necesariamente tiene que ser papel crepe. Y vamos a empezar, ¿no? Yo te he enviado, ¿no? Te estoy enviando ya esta segunda, en la segunda parte del proyecto, Amo a Mami, te he enviado, pues, estos moldes, ¿no? Estos moldes son para recortar, ¿no? Yo mira por aquí, tengo ya un recortadito ya uno, un corazón, el corazón grande, que va a ser la base, la base de nuestro trabajito, ¿no? Y también viene un corazoncito pequeño, que es el corazón pequeño que va, ¿no? Decorando nuestro conito, miren por acá, ¿no? Y también, ¿no? El borde de nuestro corazoncito, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es poner el corazón, sígueme por acá, por favor, está allí, el corazoncito que yo he hecho, mi molde, lo voy a delinear, ¿no, mis niños? Voy a delinearlo, bonito, despacito, voy a delinearlo en mi cartoncito, ¿ya? Lo voy a delinear, lo delineo, miren, ya está delineado mi corazoncito en mi cartón, ¿no? Y ahora lo que yo voy a hacer, lo voy a recortar, ¿ok? Mi corazoncito lo voy a recortar, así como te ha enseñado, pues, la Miss Natalie a recortar, sin los dientecitos de la bruja, ¿no? Bien bonito, despacio, agarrando tu figura, a medida que vas recortando, ¿ok? Estás recortando tu corazoncito, lo recortas, porque es un trabajito hecho para mamá, entonces, todo lo que es para mamita, tiene que ser hecho, pues, con cariño, y también un trabajito de calidad, ¿no? Porque es la mamá, yo le voy a hacer un trabajo, mi mamá igual le va a gustar, ya así como lo haga, no, tampoco es así, tienes que hacerlo bonito, porque a la mamá también le gusta, cuando a ti te regalan algo, te gusta recibir cosas bonitas, ¿no es cierto? Entonces, a la mamita también. Y mira acá cómo quedó nuestro lindo corazoncito, mire, esto es una tapita de un sketchbook que he utilizado yo, ¿no? Que siempre, yo siempre ando guardando estas cositas, y ahora lo que vamos a hacer, es vamos a pintarlo, ¿ok? Vamos a pintar, no necesariamente tiene que ser con lila, en este caso, por ejemplo, yo voy a pintarlo con una pintura amarillita, que allí tengo, ¿no? Voy a pintarlo con una pintura amarillita, ¿no? Y voy a pintar, mira mi niño, lo que te quiero explicar, es que tú pintes, pero hacia un solo sentido, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que, lo estoy pintando, para que tú veas cómo debes pintar. No voy a pintar, ¿ya? ¿Así le gustará a la mamá? No, no, tú tienes que pintar bonito, hacia un solo sentido, ¿no? ¿Qué importa que te ensucies tu manito? Después te vas a lavar, ¿ya? A veces no te gusta, puedes ensuciarte, pero no importa, te vas a lavar tu manito, la pintura va a salir, ¿ya? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Explicarte que tú pintes hacia un solo sentido, ¿ok? Yo una vez ya terminado de pintar, yo lo voy a colocar, mira acá, no vas a trabajar encima de tu mantel, pues, vas a colocar una bolsita, ¿no? Una bolsita, la que tenga, la que te sobra en casa, una bolsita de basura, una bolsita que te haya dado, pues, la caserita de la, de la, de la, de la bodega, aunque ya sabes que todo debe estar, pues, ahora desinfectado, mucho cuidado, ¿no? Todo tiene que ya estar desinfectadito, ¿no? Mira aquí. Y si tú ves que quieren algunas líneas, le voy a dar, pues, otra pasada, ¿ya? Si el cartoncito de repente es un poquito oscuro, van a quedar ciertas líneas. Entonces, tú vas a esperar que seque y le vas a dar otra pasada hasta que quede bien amarillito tu corazoncito. Puede ser amarillo, de repente a tu mamá le gusta el color rojo, lo haces de color rojo, ya depende, depende de los gustos de la mamita, ¿no? Yo en este caso, mi florerito, por acá, es de color moradito, ¿no? Porque a mi mamá le gusta el color morado. Entonces, yo le echo moradito. ¿Ok? No, ya sabes que te va a quedar, pues, si te queda, este, si el colorcito es un poquito clarito, le vas a tener que dar dos pasadas. ¿Ya, mi niño? Mi niñita, mi princesa. El campeón también tiene que, pues, que ponerse a trabajar, ¿ah? No le va a hacer, este, trabajar a la mamá su propio, su propio recuerdito, ¿no? Su propio trabajito, ¿no? Tiene que avisarle al papá que también le ayude, ¿ok? Entonces, allí ya está el pintadito nuestro corazón, ¿no? Sin ensuciarlo, lo estamos colocando sobre una bolsita. Y ahora también, ya tapamos nuestra pintura. Lo que te quería, y así también vas a hacer con tu conito. ¿No? Con tu conito también vas a, mira cómo vas a pintar. Lo vas a, vas a meter tus deditos dentro del cono. Y así vas a pintar del color que tú deseas, ¿ok? También hace un solo sentido. Mira qué fácil es cuando metes tus deditos así. Como si fueras a hacer un títere igual, ¿ok? Que hace un solo sentido también. Si ves que está medio fantasmita, que le falta, ¿no? Que está un poquito clarito, le vuelvo a dar otra pasadita. Hasta que quede bien rosadito, o el color que tú, bien, ¿no? Que no quede nada, nada de, de líneas. Tiene que estar bien pintadito. Te quería enseñar cómo vas a hacer con el tema de las jabas para que se formen las flores. Miren, las jabitas tienen esta forma. Tú lo que vas a hacer, vas a cortar, por ejemplo, te voy a dar, son cuatro. Yo le he puesto cuatro flores. Tú puedes ponerle más si quieres, ¿no? Yo le he puesto cuatro florcitas. Y mira, así queda, ¿no? Así tú lo sacas, pero le vas a tratar de dar forma. Vas a ver que la jabita, tú le puedes dar una forma así como le he dado yo, mira, ¿no? Una forma así ondulada, ¿no? A las florcitas, ¿ya? Eso también tú puedes hacer con la jabita, ¿no? De huevo. Le vas a tratar de dar la forma ondulada, bonita, ¿no? Ya, mira, mira, ahí va quedando, ¿ves? Está quedando y ya queda como una florcita, así como el modelo. Y cómo hago, también lo pinto, ¿no? Primero por dentro y luego lo voy a pintar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo vas a pintar. Ya tú lo pintas con el color que tú deseas. Yo como ya tengo mi pintel de amarillito, estoy aprovechando. Lo voy a pintar primero por dentro, bien pintadito, ¿ya? Bien pintadito. El borde también, el borde, que no se vea nada. Bien pintadito, lo pinto, lo pinto. Mi jabita, que le he recortado dándole la forma. Mi jabita, ahí está, lo he pintado por el borde también. Bien, ¿por qué te digo que pintes el borde? Porque ahorita te voy a enseñar que ahí cómo lo vas a pintar la parte, ¿no? Que todavía nos está faltando. Entonces, yo ya lo he hecho, mira, lo he hecho. Como ya pinté los bordes, ya no tengo que levantarlo. Ahora yo lo agarro más cerquita, por favor. Ahora yo lo agarro, lo pongo sobre mi bolsita y lo voy... No, lo voy pintando, así lo agarro, pues, de la parte de arribita, mi jabita. Lo pinto por aquí bien. Bien, y ahora sí voy a pintar la parte que me faltó, la parte ya de la cumbre, ¿no? La parte de arribita de mi jabita, de mi florcita. Ya no va a ser jab, ahora sí se va a convertir en una florcita, ¿ok? Ya está ahí. Y ahí no se va a pegar porque el papel, repito, si tú le pones papel, ¿no? Pones papel acá, el papel se tiende a pegar a la pintura. Y cuando lo levantes, va a salir, pues, con el papel que tú has colocado de base, ¿ya? Entonces, de preferencia que sea bolsita, ¿ok? Ya te enseñé cómo, cómo va este, cómo podrías pintar tu jabita. Ahora, ¿cómo va el paliglobo, no? ¿Cómo va el paliglobo dentro de la jabita? Mira, aunque está todavía húmedo, pero igual lo voy a levantar ya, ¿no? Mira, yo voy a hacer con mi tijera, ¿no? Con mi tijerita, voy a hacer un huequito. Pero con cuidado, con cariño, ¿no? Un hueco grandote que ya después se va a ir hasta el fondo, se va a ir el paliglobo. Y allí voy a meter el paliglobo, por allí. No tanto tampoco, ¿no? Mira, queda un poquito que se ve el paliglobo, ¿no? Y allí le voy a echar la silicona, primero para asegurarlo. Ahorita está un poquito fresco, ¿no? Pero yo le voy a echar la silicona primero por aquí y luego también por adentro, ¿ok? Por ambos lados para que esto no se vaya a correr, se va a ir hasta arriba, como si fuera una bandera. No, pues. Ya, entonces, por eso yo lo voy a asegurar pegándolo, ¿no? Con mi silicona. Y para que no se vea esto, el paliglobo, ¿no? Como tú ves acá en el modelo, como tú ves acá como unos, como unos, la motita de la flor, yo voy a agarrar un poquito de papel crepe y lo voy a pegar allí, ¿no? Y ahí mira cómo se ve, ya no se ve el paliglobo, se ve bonito, ¿ok? Hasta allí estamos. Luego, ¿qué está faltando? ¿Cómo voy a hacer mis corazoncitos, mis corazoncitos? Tantos voy a recortar, son muchísimos corazones, corazones en el conito, corazones en el borde de mi base. Entonces, ¿no? Voy a agarrar, mira, yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer para que no recortes muchísimo. Yo voy a agarrar, mira, acá tengo hojitas de colores, ¿no? Yo voy a doblarlas en varias partes, voy a doblarlas en varias partes y acá voy a delinear, voy a delinear mi corazoncito. Ya, acá está mi corazoncito, este es mi molde que tú lo tienes ahí en tu plataforma para que lo recortes. Yo lo voy a recortar y para que no estés haciendo un corazoncito por corazoncito, lo que vas a hacer es, vas a doblar en varias partes tu papel para que lo saques en serie, ¿ok? Varias veces. Miren, yo por ejemplo, voy a solamente, voy a delinear uno, mira, más cerquita acá la grabación. Mira, yo voy a delinear uno, ¿no? Voy a marcar, voy a marcar uno y ese uno voy a agarrar fuerte mi papel que no se me escape. Ya cortas bonito como ya te enseñé sin los, sin las, sin las, eh, dientes de la brujita, bonito, vas a recortar, ¿ya? Voy a cortar así, voy recortando bonito, mira, he agarrado varios papelitos, ¿ah? Y voy a, y mira cuántos me salieron, mira cuántos corazoncitos me salieron, muchos, y no tuve que recortar uno por uno, ¿ok? Ya estamos con el tema de los corazoncitos, ya hicimos, mira por acá, se me está escapando algo. Acá el conito tiene en el fondo como si fuera pues el jardincito, ¿no? El papel crepe. Agarro mi papel crepe, me lo van a vender así, así me lo vende mi papel crepe, ¿no? Si yo tengo un pedazo voy a agarrar, voy a cortarlo nada más así como una tira larga y allí lo voy a meter, por acá miren este conito, en este conito vacío, lo voy a meter allí. Allí lo meto así como si fuera un jardincito y ahí van a ir pues nuestros, nuestras florcitas, ¿ok? Ya lo decoras tú como deseas con los corazoncitos, yo lo he decorado en el conito y lo he puesto como un borde en la base, ¿no? De nuestro florerito. Nos está faltando, mira por acá, las hojitas. También agarro un pedacito, mira acá yo ya tengo un retazo de papel crepe, vamos a cerrar por aquí esto. Vamos a poner un poquito en orden, está un poquito desordenado por aquí, ¿ok? Tenemos por acá nuestro papel crepe, igual voy a tratar de hacer, ¿no? Una forma de hojita, lo doblo varias veces para tener, ¿no? Pero no estoy cortando uno por uno y voy a cortar mi hoja, mi hojita. Para poner, ¿no? En los paliglobos que son como los tallos de las flores, ¿ok? Y mira, ahí salieron muchas hojas, y mira, salen muchísimas hojas, ¿ok? Entonces yo voy a agarrar una hojita, ¿no? Facilito, voy a agarrar mi silicona, mira por acá, la misma, no pega nada. Os dice nomás, pero no pega, mira, vas a ver ahorita cómo va a salir la hojita, ¿no? Vamos a pegarla al paliglobo para que sea como las hojitas de las flores, ¿ves? Necesito dos, ¿por qué? Para que se vea más bonito, ¿no? Voy a pegar la segunda. Acá está la segunda hojita, la voy a pegar un poquito más arriba de que la otra, y mira cómo quedó, ¿ves? Qué linda está quedando nuestro florerito, ¿no? Para mami, ¿ok? Ya hasta ahí, yo creo que ya está completo, más o menos te he podido dar alguna ayuda de cómo vas a poder trabajar, ¿no? Tu florerito por el día de mamá. Espero que te haya gustado y que le guste a esta mamá el trabajito que haces principalmente tú con tus manitos, ¿no? No es como un regalo que tú lo compras, ¿no? Sino el que tú lo has hecho con tus propias manitos, ¿no? Este, estoy colocando ahí también en la plataforma que luego de hacer tu trabajito manual, te tomes una foto, ¿no? Con tu trabajito. O si no, me puedes también hacer un video paso por paso cómo has sido pintando, ¿no? Cada, en la base de tu corazoncito, has ido pintando tus florecitas una por una, ¿no? Ya depende a tu gusto. Me gustaría que envíes tus videos para poder ver, ¿no? Este, cómo ha sido el proceso de este trabajo, ¿no? Que yo también para poderlo preparar, también he tenido que tomarme mi tiempo en buscar, ¿no? Cosas bonitas para tu mami. Bueno, espero, mis niños, que te haya gustado, ¿no? Ya este, con esto ha sido el final de nuestro proyecto, ¿no? Ya lo que tienes que hacer después es simplemente mandarme la fotito de tu trabajito o el video, ¿no? Con los pasos de cómo has ido elaborando tu florerito para mami. Bueno, mamitas, buenos niños. Espero que les haya gustado. No se olviden que el papá, que el tío, que el hermanito mayor, ser cómplice, no, la mamá no va a estar haciendo para ella misma su trabajito, por favor. ¿Ok, mis niños? Muchas bendiciones. Y lindo día miércoles, mitad de semana.